Hola, buenas noches de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Life of Pi en el cual esperemos que esta sea la puerta Ok, esta era la puerta Estamos bien, estamos seguros, estamos a salvo Vamos allá Vamos a simplemente continuar la historia, no he hecho muchos cambios tampoco en Pinocho Vamos a por ese susodicho rey de las marionetas Me gusta mucho que la pantalla de carga sea Pinocho creciendo de la nariz, es bastante ingenioso Han pensado en todos los detalles con este juego Hasta en el más pequeño de los detalles Entrada a la calle de Rosa Isabel, mañana nublado Me parece que tenemos varios caminos a los que ir Rosa Isabel Street The Entertainment District You might call it extravagant Operas, operettas, street concerts, all running 24-7 Adelina Corday, the singer in the red dress Oh, she was the most famous of them all Oh, the legendary prima donna Hmm, well, I'm not sure if she's still alive So, while the past tense makes sense It's... Yeah, it's getting a little depressing Si que es verdad que este señor no se calla Oh, volvemos a las marionetas Ok, no pasa nada, las marionetas las conocemos Tremendo perruazo Has osado pegarme A mí el portador de la llave inglesa Uh, se escucha a alguien cantando Como una cantante de ópera Eh, a mí me respetas Bitch Hola Escucha también gente tosiendo Pues esta ventana Vale, un segundo póster de la promesa Ahí tenéis Y ahí tenéis Hola, buenas Who I... Oh, my stalker friend I was worried the puppets had come back They're demons They won't give us a moment's peace Even an elderly lady Drives a lady to drink it does Which reminds me There's a... There's a wine called La Bleuie When I was younger They called it the Rubé of the heavens I'm sure there's still some left in the wine cellar At Lorenzini Arcade You're an enterprise Okay, okay Te lo traeré Porque soy un buen chico Y porque quiero la recompensa Obviamente Granada de racimo Tenemos que probar Esa granada de racimo Ah, no lo he hecho bien Maldita sea Su marionetas Y su timing extraño Pero sí Le traemos Vino a la borracha De la anciana Para que por lo menos Pueda estar Pues eso Borracha Durante el apocalipsis Bitch Me encanta Súper satisfactorio No pienso esquivar nunca Es mentira Luego esquivo algunas veces Pero Oh, cuando haces el parry bien Mmm Lo sientes Lo sientes en las carnes Creo que me faltaba una de esas Para Para mejorar esto todavía un poquito más Carabato del artista Ahí lo tenéis Hola Ostras Parecía que había acabado Pero no Se ha sacado un arma De la nada Eso me falta por O sea, eso me pasa por respetarla Tendría que simplemente haberla Destruido de primeras Y ya está Ella y su escobilla malvada Hola Vale, no Eso no pinta bien Oh, que bien Marionetas kamikaze Otra vez ¿Cuántas ¿Cuántos de vosotros hay? ¿Cuántas marionetas kamikaze hay? Es una información que me gustaría saber Antes de bajar Vamos a ver que hay por aquí Tubería afilada Esto parece algún tipo de De atajo Pero bueno, una vez abierto Cogemos esto Reportaje especial Ahí lo tenéis Escucha un enemigo Perturbador por aquí Hola Hola Bebés endemoniados Esto se supone que son marionetas ¿Por qué alguien Querría una marioneta así? No veas lo que aguantan Los malditos bebés Vale, vale Sí, dádmelo todo Todos los recursos Vamos a estar una cura Lo veo necesario Vale Aquí tenemos muchas de estas Ahora hay una menos Malditos Malditos marionetas sirvientas Son unas chungas Todos muertos Una hoja de sierra Tendrá que esperar tanto Para que tenga un objeto Lanzable O sea, pelear Tantísimo Para un objeto Lanzable Ergo resplandeciente Voy a terminar de investigar La casa No vaya a ser que haya dejado Alguna piedra Sin remover Por aquí tal vez Si hemos venido por aquí Seguramente hacia arriba No he subido ¡Ajá! Me iba a dejar esto Clavija de la legión Y un atajo El atajo me lleva Pues hasta el principio Prácticamente Ok, volvamos Ya podemos ir a la calle Que había otras cuantas marionetas Esperando, ¿eh? No creéis que no Hello, hello Oh, llevan rifles Qué mal Voy a afilarme ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que llevar rifles? ¿Por qué sois sucios De esa manera? Ese ¿Qué hace ese? Tira bombas Ok Me parece que podemos echar por aquí De manera segura Vale, no hay otro que tira bombas Vamos a cargarnos a este Ok No sé si esa explosión Debe de hacerme daño o no Pero no me ha hecho Vale, aquí a la izquierda He visto a otro Vale, ahora No lo pienses Simplemente ve Ostras ¿Dónde? Han disparado desde arriba Ok Malditas marionetas cobardes Estuve empacado Get over here ¿A esas podré atraerlas? No creo, ¿verdad? Pero puedo ir yo He dicho Pero puedo ir yo Vale, me he metido en camisa de once varas Voy a curarme Tal vez no tanto como Querría curarme Maldita sea Me han destruido No puedo ni volver a curarme Vamos allá Muy bien Ya estamos aquí Prácticamente en la misma situación Maldita sea Vale Ahora sí Mucho mejor llevado Que antes Espero que muchísimo mejor Uh, hoja de la empuñadura curva De la bailarina Menudo nombre Esto se abre por aquí Parece que no Shit Bueno, hemos hecho ya este enfrentamiento Complicadete Vamos a ver por aquí abajo Vale, hay un objeto por ahí Hmm Sospecho que esto va a ser un jefe Que toda la pinta Tal vez no lo sea Voy a ir a por el objeto Lo primero Célula arrojadiza Ok Ya estamos aquí Investigar Oh, qué hermosa púpeta que eres Yo puedo escuchar los frijos Incluso si intentas esconderlos Los músicos tienen oídos ¿Sabes? ¿Quiabías cantar conmigo como tus amigos? Tengo una sensación de que el sonido de tus lloros Sería especialmente hermoso Vamos a tener una performance en core de pain Para la actriz de roja Adelina Corday Sin duda me voy a tener que apagar Con... Hola Ok Toma esa Y ahora Y ahora Y... Gigamullazo He fallado El gigamullazo Eso me pasa por cobarde Ven aquí anda Y ahora Ah, no le he dado Ostras Me ha parreado ella a mí Toma esta Anda Boom Vale, es débil en la derecha O sea, nada pega hacia la derecha Ay, si hay un barril Si que te pega hacia la derecha Casi me hace parre otra vez Menos mal que he fallado Ahora el barril Estaba en tu contra Bitch Boom No, no, no Quiero el ataque gordo Ahí estamos Y por último Medallón de la dama blanca Y máscara de la dama blanca Está hablando O sea, está viva todavía Porque se ha quedado como con un ictus Se ha quedado súper tiesa Ahora me siento mal No solo por saber que Adeline ha muerto Si no Por aquí tampoco es Tengo que aprender que si está el muelle Si no porque he tenido que matar a una inocente Porque estaba mosqueada Es el único motivo por el que lo he matado Ella estaba muy mosqueada con las marionetas Yo no quería matarla Me imagino que se abrirá esa puerta de algún modo Y así es como llegarás allí Tal vez por aquí No, por aquí Simplemente por aquí Total para el objeto que me han dado Vale, veamos el incidente Incidente de la masión Rouse sin resolver Ahí lo tenéis Veamos, tío Han colocado muchísimas Lucecitas azules por todos lados Pero realmente No hay nada de valor O sea, no hay nada que lo cojas y digas ¡Uh! Esto Por lo menos en cuestión de lucecitas azules Esto, esto es lo más valioso Fragmento del goteno, eh Uh, por aquí va a salir una ¿Dónde, dónde? ¿En este árbol? Aquí está ¡Ven aquí, mariposa! Y sí Voy a coger esto también Trozo de ergo tenue Abrimos el atajo Así apareceremos detrás de las marionetas Cosa que nos va a venir bastante bien Y vamos a ver por aquí Vale Tenemos aquí un Stargazer Vamos a tocarlo ¿Por qué no? Este atajo también está roto Siguieron por otro lado Hola, buenas, caballero ¿Qué es usted? Oh ¿Estás caminando en un lugar como este? Debes ser un estorco ¿Puedes decir que mi cuerpo de mi esposa está en la calle Rosa Isabel? Hubo un fuego y no podía llegar a ella a través de las flores Sé que ella se ha ido pero me odio pensar de ella solo por ahí ¿Puedes traerme sus propios? Entonces tendría algo para recordarla Gracias Sí, te traeré las cosas Gracias pequeñas bendiciones como este me dan algo para acercarse Su cuerpo está en la calle Rosa Isabel Estaba que se veía tan hermosa en su vestido blanco Lo amo Todo el día es más difícil que el último Te traeré sus cosas No te preocupes Ya tenemos que traer un vestido negro Y vino What the fuck? ¿Qué ha sido eso? Ese sonido del abismo Son simples ¡Ay! Marionetas zombie que han aprendido a tirar cosas Vosotros antes no tirabais cosas Lo he visto ahora sí No sé si debiera acercarme ahí Vale, parece un camino de hecho hay una marioneta ahí abajo Pero vamos a intentar primero no tirarnos por ningún sitio Y ahora ¡Pitch! Muere Vamos a ver más por aquí Célula arrojadiza Ok Más marionetas hechas pedazos Siempre que marionetas hechas pedazos es un buen día ¿Sabes? Por aquí parece el camino así que nos vamos a tirar por la tubería Tal vez simplemente haya muerte pero habiendo un enemigo abajo sospecho que no Que habrá secretos ¡Bitch! Como poco un atajo espero Vale Estoy viendo la de arriba así que vamos a llevar cuidado con estas Hemos cuidado con las de arriba Vale Todas chafadas El poder del Bonk Es inescrutable El poder del Clonk Más bien Clonk No sé muy bien ¿Dónde estoy? Hola Buenas Este señor se va a comer un muyazo Pero no quiero lidiar con él Aquí hay un objeto Y más de estos. Este sitio ya solo para el objeto. Un cuarzo. Bien. Me gustan los cuarzos. Me gusta poder subir mi órgano P. Mi órgano P está turbo mejorado. No os podéis ni imaginar lo enorme que es mi órgano P. Es masivo a estas alturas. Me he mejorado tantísimo mi órgano P que... Me imagino que todo esto no estará, ¿verdad? Vale, todo esto no está. Llevo todas las curas, así que... A todo esto, un segundo, lo toco. No, no, no lo voy a tocar. Porque si no van a volver a aparecer todos estos que se arrastran. Pero sí que me gustaría mirar si estamos en la calle de la Doña Isabel esa. O si estamos en otro sitio, se llame de otra manera. Porque he visto lo de las llamas, pero no sé si es exactamente ahí donde tengo que ir a recoger el vestido. A las malas podemos ir en otro momento. Vale, vamos hacia arriba esta vez. Hola, buenas. Ven para acá. Estás un poco nerviosa. Ostras, pero ¿quién eres tú? Dios mío, ala, muere. ¿De dónde ha salido esta marioneta? He aguantado tres mullazos. Y pegaba... Hola. Tres de las que explotan, lo sé. Por eso te vas a explotar ahí. En la esquina. Sin pegarme. Han sido inteligentes. En el tema de que han ido alternando entre marionetas y... Y los monstruos esos zombies. Porque así por lo menos no se hace tan repetitivo. El tener que matar o todo marionetas o todo zombies. Además no... Oh, shit. Oh, shit. Vale, ahí he picado con patatas. O sea, me lo he comido todo, todito con la cara. Como un niño bueno. Por favor, no saquéis eso de contexto. No sé cómo no me ha... Me tendría que haber comido el segundo golpe. También con patatas, pero por lo visto... El juego ha decidido salvarme el culo. Estamos de vuelta en el Stargazer. Llevamos 10.000 puntazos. Tal vez debería de volver. Pero no quiero volver. Quiero seguir investigando. Me quedan cuatro pociones. ¿Sabes qué? Tres. Tres pociones y vamos full. Hola, bueno. ¿Puedo investigar esto? ¿O simplemente es música because yes? ¿O simplemente es música because yes? Dios mío, con este se han cebado un poco. ¡Ostras! ¡Qué cobardes! Vale, eso no es posible. Y atraerlo a él hacia mí... Tampoco es posible. Maldita sea. ¡Ay, no! Malditas marionetas que explotan. ¡Tú ven pa' acá! ¡Se acabó! ¡Ya está! Vale, dos curas. Se me queda la última. Apoya de purificación especial. Vale, aquí está el fuego. ¡Ah, va a estar ahí! Va a estar ahí la mujer de este señor. Ya veréis. ¡Venga, hijo de perra! ¡O han soteado! ¿Y tú? Tal que también. O más bebés de estos extraños no me gustan. ¡Venga! Y mirad que no hacen mucho, pero es que no me gustan. Son raros. ¿Por qué fabricarían los humanos una marioneta así? ¿Quién querría eso en su casa? Armazón pesado de Ark. Seguro que es buenísimo y no me lo puedo equipar, ¿verdad? Bueno, a ver, voy al 57. Si me lo coloco... ¡Oh, voy al 59! Me viene perfecto, niquelado. Estoy justo en el límite para no sobrepasar el peso. Estoy justo, justo en el límite. ¡Oh, míralo! ¡Esto es el límite negro! ¡Oh, míralo! ¿Es solo un puente? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Es verdad? Estaba casado con una marioneta. Están todos locos. Están todos locos. En este juego. ¡Todos! Lo ponía en el cartel de aquel del principio del juego. En plan, no los escuchéis. Están todos locos. Y yo sigo escuchándoles y diciéndoles que les voy a llevar cosas. Esto va a ser un atajo. Dime que sí. Correcto. Pero he visto por ahí un señor con un lanzallamas que tiene muy mala pinta. Ven, para acá. No te voy a dar oportunidad de quemarme con ese lanzallamas. No quiero que mi sistema se sobrecaliente. ¡Ostras! ¡Ok! Biela de avance. Oh, vale. Estoy viendo más marionetas por ahí. Venid para acá. En algún momento dejarán de disparar, digo yo. Vale. Esos despachados. Ahí hay un lanzabombas. ¿Qué hago? Voy a por el lanzabombas y voy a ir a por el lanzabombas. Ah, me ha dado en toda la cara. Me ha parecido escuchar otro lanzabombas. Sí, justo ahí. Está la cosa apistonuda, ¿eh? ¿Qué es eso que viene por allí? Pinta feo. Marioneta del payaso loco. ¡Ostras! También dispara. Vale, vamos a correr un poco. Lo primero vamos a gastar esto. No esperaba un jefe aquí. Y menos con un esbirro. ¡Ostras! ¡Tú cuidado! Vale. Vamos a invulirnos el arma. Por lo menos el otro parece que se va. Ven aquí, payaso. Te vas a comer un gigapullazo. No sé si los payasos sabéis lo que es un gigapullazo. Vale, me está guanteando. Me está guanteando, pero bien. No me cae bien este señor, ¿eh? Easy, bitch. Ven aquí. Te vas a comer un mini gigapullazo. No me mates, please. Me queda muy poquito. Haz lo del brazo. Lo del brazo es una buena estrategia. Eso, eso, eso. No, tío. Justo había recuperado la poción. Y voy a tener que correr desde muy lejos, maldita sea. Había recuperado la poción. Maldito payaso loco. Bueno, por lo menos estoy aquí. Voy a poder darle el vestido. Aquí te enseñó su vestido. Una esposa preciosa. Mi melodía. Este es su vestido. Nuestro marido debería haber sido lleno de alegría. Me siento desgracia. Debería haber mencionado que ella es una esposa. Los otros me ríos, pero yo conocí la verdad. Yo conocí que ella estaba en amor conmigo también. Tal vez estoy locada, pero... Quien... Melody. Mi Melody. Ella fue mi guardia, Angel. La razón por la que he sobrevivido la cruz. ¿Ahora los papás de corazón, no? Quizás todo lo que necesitamos es algo que nos ayuda a percibir lo que se sienten. Lo siento. Yo... Yo rumbo cuando me llamo. Estoy más que feliz con Melody's belongings. Quiero que pudiera ofrecer algo más. Por favor. Recuerda. La amor que Melody y yo compartí. ¿Quién sabe? Quizás encontrarás un día verdadero amor también. Anillo de boda y triste. Vale, veamos. ¿Qué hace el anillo de boda? ¿No está aquí el anillo de boda? ¿Para qué narices? Quiero el anillo de boda, entonces. ¿Qué narices? ¿Para qué narices vale el anillo de boda? El anillo de boda, desgraciadamente, el cuerpo de la novia se enfrió antes de poder recibirlo. Símbolo de un matrimonio feliz. El anillo tenía que haberse puesto en el dedo de la novia junto a las bendiciones. Ok. O tengo que volver a hacer todo esto. Lo voy a pasar corriendo. Pasémoslo corriendo. No quiero tener que hacer todo esto otra vez. No, no, no. No, no, no. Ay, el cabrón este tiene muy buena puntería. Tú te vas a inmolar, lo sé. A ti sí te voy a matar. Tú estás muy cerca de la acción como para no matarte. Y tú igual. Guau, me ha disparado en el aire. Creo que al bebé lo puedo dejar. Vale. Recuperamos los secos, que no eran pocos. La maldita bola. Por suerte, solo es una. Vale, a estos los vamos a pelear abajo, porque es una locura pelearlos con las bombas y todo. El payaso viene por allí de fondo muy lentamente. Vale, a estos fuera. Que esté fuera también. A ver, ven aquí payaso. Tal vez. Casi te pillo. Oh, maldita. Se ha colado arriba. Vale, enseguida tengo el gigapullazo. ¿Sabes qué más tiene giga? ¡El gigapullazo! ¡Ostras! Cúrate. ¡Uy, dos! Ha hecho dos de seguido el cabrón. Ahora te mueres. Tomar por culo tus piernas. Menuda zonita. Vale, pues lo menos no hay mucho aquí. No hay mucho más que descubrir. Fragmento de ergo radiante. Voy a echar por aquí, que es por donde estaba el objeto. ¡What the fuck! Ok, aquí hay un Stargazer menos mal. Cogemos esto. Vamos a ver qué dice aquí. Ok. Llevamos de 18.000 almas. Creo que si hay algún momento para volver a Krat. Y subir niveles es este. Además que estamos en una zona joidamente enorme. O frente a una zona jodidamente enorme. Así que... Vamos a volver a Krat. Subiremos algunos niveles. Bueno, no. Y de hecho podemos dejar ya aquí el episodio. Porque ya llevamos suficiente. Muy bien, chicos. Espero que hayáis disfrutado de este episodio. Maldito payaso me ha partido la cara. Eso sí, no llevamos muchas muertes. A lo mejor llevamos como tres. En todo... Tres o cuatro. En todo el playthrough. Estoy bastante contento. Estamos... Está siendo una run bastante fluida. Y el payaso me ha matado porque me la he jugado. O sea... Quería matarlo en ese intento. Me ha quedado muy poquito para conseguir la poción de vuelta. Pero bueno. Lo hemos conseguido hacer a la segunda. Se ha comido un gigapullazo enorme. Y nada. Espero que hayáis disfrutado. Hacedmelo saber en la sección de comentarios. Si queréis ver más Lies of P. Y nos vemos en el próximo episodio. Que queréis ver de mi canal. Hasta la próxima. Seguridad de muerte. Adiós.